Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video donde repasaremos la actividad de todas las categorías de motos de la novena válida del campeonato de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2024. Iniciamos con las jornadas de clasificación de las categorías de 14, 13 y 12 segundos. El primero en realizar una pasada es Julio Sedestron en su Yamaha FZ6. Julio Sedestron en su Yamaha FZ6 marca un primer registro de 12,084 segundos. A continuación se enfrentan la Kawasaki Ninja 600R de Nico González y la Aprilia RS 660 de Víctor Vigio. Víctor Vigio en su Aprilia RS 660 marca un tiempo de 13,854 segundos inaugurando la categoría de 13 segundos. Por su parte Nico González en su Kawasaki Ninja 600R marca un registro de 12,895 segundos ubicándose en la segunda posición de la categoría de 12 segundos. Los próximos en clasificar son Brandon Rivera en su Suzuki AX100 y Javier Lascano en su Honda CB650R. Brandon Rivera en su Suzuki AX100 inaugura la categoría de 15 segundos con un tiempo de 15,320 segundos. Por su parte Javier Lascano en su Honda CB650R marca un registro de 12,636 segundos que le otorga la segunda ubicación en la categoría de 12 segundos. Es el turno ahora para la Yamaha RX de Zidane Martínez. Zidane Martínez en su Yamaha RX toma la primera ubicación de la categoría de 13 segundos con un registro de 13,340 segundos. El próximo en clasificar es Iván Espinoza en su Ducati Multistrada y Multistrada. Iván Espinoza en su Ducati Multistrada marca un registro de 12,118 segundos que le otorga la segunda ubicación en la categoría de 12 segundos. A continuación Joe González en su Honda VF 1000R realiza su primera pasada. Joe González en su Honda VF 1000R marca un tiempo de 12,804 segundos ubicándose en la cuarta posición de la categoría de 12 segundos. Ahora Javier Lascano en su Honda CB650R realiza una nueva pasada. Javier Lascano en su Honda CB650R mejora su anterior registro al marcar un tiempo de 12,443 segundos, sin embargo se mantiene en la tercera ubicación. A continuación Julio Zedestron en su Yamaha FZ6 realiza una nueva pasada. Julio Zedestron en su Yamaha FZ6 consolida su liderato en la categoría de 12 segundos. 12 segundos con un tiempo de 12,031 segundos. A continuación se enfrentan la Kawasaki Ninja 600R de Nico González y la Aprilia RS 660 de Víctor Vigio. Nico González en su Kawasaki Ninja no logra mejorar su anterior registro. Por su parte, Víctor Vigio en su Aprilia RS 660 marca un tiempo de 12,943 segundos ingresando al final de la tabla de la categoría de 12 segundos. El próximo enfrentamiento es entre la Suzuki AX100 de Brandon Rivera y la Yamaha RX de Zidane Martínez. Zidane Martínez en su Yamaha RX mejora su anterior registro con un tiempo de 13,259 segundos. Por su parte, Brandon Rivera en su Suzuki AX100 también mejora su anterior marca con un tiempo de 14,889 segundos. A continuación, Iván Espinosa en su Ducati Multistrada realiza una nueva pasada. Iván Espinosa en su Ducati Multistrada mejora en 4 milésimas su anterior registro. Sin embargo, no es suficiente para pasar a liderar la tabla. Finalmente, cerrando las jornadas de clasificación, se enfrentan la Kawasaki Ninja 600R de Nico González y la Aprilia RS 660 de Víctor Vigio. Víctor Vigio en su Aprilia RS 660 de Víctor Vigio en su Aprilia RS 660 de Víctor Vigio. No mejora su anterior marca. Por su parte, Nico González en su Kawasaki Ninja 600R sí mejora su anterior registro al marcar un tiempo de 12,711 segundos, pasando de la quinta a la cuarta posición de la categoría de 12 segundos. Seguimos con la final de la categoría de motos de 14 segundos donde únicamente clasificó Brandon Rivera en su Suzuki AX100. Senta a pie de 12 segundos, marcan los 200 metros 89 y su tiempo final. Brandon Rivera en su Suzuki AX100 realiza su pasada y se consolida como el campeón de la categoría de motos de 14 segundos en esta novena válida del campeonato de piques cuarto de Milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 13 segundos donde únicamente clasificó Zidane Martínez en su Yamaha RX. ... ... 60 pies, 8 a 1, 1, 200 metros. Y voto en la categoría a los 13 segundos. Zidane Martínez va a hacer su pique para confirmar. Zidane Martínez en su Yamaha RX realiza su pasada de consolidación y se consagra campeón de la categoría de motos de 13 segundos. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Seguimos con la final de la categoría de 12 segundos, donde el primer duelo debía ser entre la Honda VF1000R de Joey González y la Aprilia RS660 de Víctor Vigio. Sin embargo, Joey González no se presenta, por lo que es descalificado. De este modo, Víctor Vigio en su Aprilia RS660 pasa a la siguiente ronda, donde enfrentará a la Kawasaki Ninja 600R de Nico González. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Los 24 segundos, le dan a la campanita y luego a la KDWV. 85 85 su mejor tiempo es 12.7.8 el carador se aprieta con otro el ganador es Nico González en su Kawasaki Ninja 600R y a continuación enfrentará a la Honda CB 650R de Javier Lascano en el 50 circuito con el visual de 12 minutos 12 segundos dim Visión hasta el 40 de Javier Lascano El ganador se enfrentará a contra... El ganador se enfrentará a contra... Nico González en su Kawasaki saca una gran ventaja inicial gracias a su tiempo de reacción. Sin embargo, Javier Lascano en su Honda CB650R logra alcanzarlo y sobrepasarlo justo antes de la meta, obteniendo así la victoria. Su próximo oponente será Iván Espinosa en su Ducati Multistrada V2S. Ducati Multistrada V2S. Iván Espinosa, pero Iván toma una gran ventaja, yo creo que todo está dicho, al menos que se baje de categoría. Ducati Multistrada V2S. Ducati Multistrada V2S. Y se hace a la final, donde enfrentará a la Yamaha FZ6 de Julio Cedestron. Si quieres asistir o competir en estas carreras, encuentra toda la información en el Facebook o Instagram de sus organizadores, arroba piques barra inquieta. Enlaces en la descripción. Javier Lascano V2S. La falta de menos 0,21 salió en falta en el tercer. Derecho para Julio Cedestron, Cárdeno y Certo. Lascano V2S. Enlaces en las carreras, en las carreras. FWJ. Julio Sedestrón en su Yamaha FZ6 comete una falta en la salida, lo que inicialmente le daría la victoria a Iván Espinosa en su Ducati Multistrada. Sin embargo, este último marca un ET de 11,770 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría y enviado a competir contra las motos de 11 segundos. Gracias a esto, la victoria pasa a manos de Julio Sedestrón en su Yamaha FZ6, quien se consagra como campeón de la categoría de motos de 12 segundos. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Pasamos ahora a repasar las mejores pasadas de clasificación de la categoría de motos de 11 segundos. Iniciamos con un duelo entre Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09 y John Martínez en su Kawasaki Ninja ZX-6R. La victoria se la lleva John Martínez en su Kawasaki Ninja ZX-6R, tomando la primera posición de la clasificación con un tiempo de 11,747 segundos. Solo 24 milésimas por detrás se ubica Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09. A continuación, se enfrenta Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX-6R contra Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja ZX-6R contra Jaime Dorado. Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX-6R contra Jaime Dorado. Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX-6R contra Jaime Dorado. El Kawasaki Ninja ZX-6R marca un tiempo de 11,401 segundos, convirtiéndose en el nuevo líder provisional, seguido por Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja Z1000SX con un tiempo de 11,603 segundos. El turno ahora es de Wilson de la Rosa en su Yamaha R6. Wilson de la Rosa en su Yamaha R6 marca un tiempo de 11,401 segundos, con un tiempo de 11,648 segundos, lo que lo coloca en la tercera posición. A continuación, se enfrenta nuevamente John Martínez en su Kawasaki Ninja ZX-6R contra Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09. Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09 no logra mejorar su registro anterior. Por su parte, John Martínez en su Kawasaki Ninja ZX-6R mejora su tiempo anterior en 46 milésimas, pero no es suficiente para subir en la tabla. A continuación, tenemos un duelo entre Iván Espinosa en su Ducati Multistrada y Alfredo de Castro en su nueva Kawasaki Ninja ZX-6R. Iván Espinosa en su Ducati se clasifica dentro de los 12 segundos. Por su parte, Alfredo de Castro en su Kawasaki Ninja ZX-6R marca un registro de 11,395 segundos, tomando así el liderato provisional por solo 6 milésimas de segundo. Ahora, se enfrentan al Beiro Orozco en su Yamaha MT-09 y Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja Z1000SX. Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja Z1000SX mejora su tiempo anterior en 172 milésimas. Por su parte, al Beiro Orozco en su Yamaha MT-09 marca un tiempo de 11,273 segundos, convirtiéndose en el nuevo líder provisional. A continuación, Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09 se enfrenta nuevamente a la Kawasaki Ninja ZX-6R de John Martínez. Guión Martínez en su Kawasaki Ninja ZX-6R no mejora su tiempo anterior. Por su parte, Tatiana Rosenthal en su Yamaha MT-09 mejora su registro en 291 milésimas, saliendo de la última posición y ubicándose en el quinto puesto. Ahora, Wilson de la Rosa, en su Yamaha R6, realiza una nueva pasada. Wilson de la Rosa, en su Yamaha R6, mejora su tiempo anterior en 223 milésimas, Wilson de la Rosa, en su Yamaha R6, mejora su tiempo anterior en 223 milésimas, pasando de la sexta a la cuarta posición. A continuación, John Martínez, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, realiza una nueva pasada. Juan Martínez, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, mejora su tiempo en 186 milésimas, pero no es suficiente para subir en la tabla. A continuación, se enfrentan las Yamaha MT-09 pilotadas por Albeiro Orozco y Tatiana Rosenthal. Albeiro Orozco, en su Yamaha MT-09, no logra mejorar su tiempo anterior. Por su parte, Tatiana Rosenthal, en su Yamaha MT-09, mejora en 350 milésimas su tiempo anterior, marcando un ET de 11,130 segundos y pasando de la sexta a la primera posición provisional. Ahora, Juan Manzano, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, realiza una nueva pasada. Juan Manzano, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, mejora su tiempo en 181 milésimas, pasando de la cuarta a la segunda posición. A continuación, Alfredo de Castro, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, realiza una nueva pasada. Se rompe la tabla. Se rompe la tabla para la moto. ¡No, no! Nada tabla para la moto. Nada tabla para la moto. ¡No, no! Nada tabla para la moto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Alfredo de Castro, en su Kawasaki Ninja ZX-6R, mejora su tiempo anterior, marcando 11,272 segundos. Sin embargo, conserva su cuarta posición. Ahora se enfrentan Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja Z1000 SX contra Albeiro Orozco en su Yamaha MT-09. Albeiro Orozco en su Yamaha MT-09 mejora en 49 milésimas su tiempo anterior, pero queda a 4 milésimas de la segunda posición. Por su parte, Jaime Dorado en su Kawasaki Ninja Z1000 SX mejora en 86 milésimas su marca anterior, subiendo una posición hasta el quinto puesto. A continuación, John Martinez en su Kawasaki Ninja ZX-6R se enfrenta a Tatiana Rosentil en su Yamaha MT-09. John Martinez en su Kawasaki Ninja ZX-6R no logra mejorar su tiempo anterior. Por su parte, Tatiana Rosentil en su Yamaha MT-09 si lo hace, marcando un tiempo de 11,096 segundos, lo que la consolida como líder de la clasificación. Tras esta carrera, la jornada de clasificación llegaba a su fin. Sin embargo, desde la final de la categoría de 12 segundos, Iván Espinosa en su Ducati Multistrada, ingresaba en su Ducati Multistrada, ingresaba en esta categoría. En el final de los 12 segundos, Iván Espinosa, la falta de menos 0,121, salió en falta en el tercero y su derecho para Julio Sdereti Multistrada. Iván Espinosa, la falta de menos 0,121, salió en falta en el tercero. Iván Espinoza, en su Ducati Multistrada, marca un tiempo de 11,770 segundos, lo que le descalifica de la final de la categoría de 12 segundos y lo coloca al final de la tabla en la categoría de 11 segundos. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 11 segundos. El primer enfrentamiento es entre la Kawasaki Ninja ZX-6R de John Martinez y la Ducati Multistrada V2S de Iván Espinoza. La Ducati Multistrada La victoria se la lleva John Martinez en su Kawasaki Ninja ZX-6R y queda a la espera de su próximo rival, que será el ganador del duelo entre la Kawasaki Ninja Z1000SX de Jaime Dorado y la Yamaha R6 de Wilson de la Rosa. La Ducati Multistrada ¡Suscríbete al canal! 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 Ambas motos marcan tiempos dentro de los 11 segundos. A continuación, Wilson Penso en su Suzuki GSX-R1000 se enfrenta a Edward Manzano en otra Suzuki GSX-R1000. ¡Suscríbete al canal! Wilson Penso en su Suzuki GSX-R1000 mejora su anterior registro al marcar un tiempo de 9,787 segundos. Por su parte, Edward Manzano en su Suzuki GSX-R1000 toma la segunda ubicación, por una diferencia de solo una milésima de segundo respecto a la punta. A continuación, Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 se enfrenta a Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2. Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 mejora su anterior registro en 61 milésimas, quedándose muy cerca de la categoría de 9 segundos. Por su parte, Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2 ingresa a la categoría de 10 segundos al marcar un tiempo de 10,943 segundos. El turno ahora es para Christian Alcalá en su Suzuki GSX-R750. Cristian Alcalá en su Suzuki GSX-R750 marca un tiempo de 10,849 segundos, ubicándose en segundo lugar. Ahora tenemos un duelo entre dos Suzuki GSX-R1000 pilotadas por Wilson Penso y Andrés Camargo. El turno ahora es para Christian Alcalá en su Suzuki GSX-R1000. Ninguno de los dos pilotos logra mejorar sus anteriores registros. A continuación, se enfrentan la Kawasaki ZH2 de Harold Rodelo contra la Kawasaki Ninja Z1000SX de Martín Correa. ¡Gracias! ¡Gracias! Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2 no logra mejorar su anterior registro. Por su parte, Martín Correa en su Kawasaki Z1000SX sí lo hace. Sin embargo, se mantiene en la categoría de 11 segundos. El próximo enfrentamiento es entre Wilson Penso y Andrés Camargo, ambos en su Suzuki GSX-R1000. ¡Suscríbete al canal! Wilson Penso y su Suzuki no logra mejorar su anterior registro. Por su parte, Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 marca un ET de 9,944 segundos, ingresando así en la tercera posición de la categoría de 9 segundos. A continuación, se enfrentan nuevamente Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2 contra Martín Correa en su Kawasaki Ninja Z1000SX. Harold Rodelo en su Kawasaki Z1000SX marca un ET de 10,994 segundos, ingresando así en la tercera ubicación de la categoría de 10 segundos. A continuación, se enfrentan la Suzuki GSX-R1000 de Andrés Camargo y Edward Manzano. Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 no logra mejorar su anterior registro. Por su parte, Edward Manzano en su Suzuki GSX-R1000 sí lo hace al marcar un tiempo de 9,659 segundos, pasando así de la segunda a la primera ubicación de la categoría de 9 segundos. A continuación, se enfrentan Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2 contra la Kawasaki Ninja Z1000SX de Martín Correa. Ambos pilotos mejoran sus anteriores registros. Harold Rodelo en su Kawasaki ZH2 marca un ET de 10,782 segundos, pasando así del segundo al primer lugar de la tabla de 10 segundos. Por su parte, Martín Correa en su Kawasaki Z1000SX mejora 11 milésimas su anterior registro, pero se mantiene en la tercera ubicación. Ahora se enfrentan Andrés Camargo y Wilson Penso en su Suzuki GSX-R1000. Andrés Camargo y Wilson Penso en su Kawasaki Z1000. Ninguno de los dos pilotos logra mejorar sus anteriores registros. Ahora tenemos un duelo entre Christian Alcalá en su Suzuki GSX-S750 contra Martín Correa en su Kawasaki Ninja Z1000SX. ¡No! Christian Alcalá en su Suzuki no mejora su anterior registro, pero marca un tiempo dentro de los 10 segundos. Por su parte, Martín Correa en su Kawasaki Z1000SX mejora su anterior tiempo al marcar un ET de 10,920 segundos. A continuación, Wilson Penso en su Suzuki GSX-R1000 realiza una nueva pasada. Wilson Penso en su Suzuki GSX-R1000 mejora en 79 milésimas su anterior registro. Sin embargo, se mantiene en la segunda ubicación. A continuación, se enfrentan Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 contra Christian Alcalá en su Suzuki GSX-S750. Christian Alcalá en su Suzuki no logra mejorar su anterior registro. Por su parte, Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 mejora 71 milésimas su anterior tiempo, pero se mantiene en la tercera ubicación. Cerrando las jornadas de clasificación, se enfrentan la Suzuki GSX-R1000 de Wilson Penso y Edward Manzano. Wilson Penso en su Suzuki no mejora su anterior registro. Por su parte, Edward Manzano en su Suzuki GSX-R1000 marca un tiempo de 9,522 segundos, consolidándose así como el líder de la clasificación de 9 segundos. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 10 segundos, con un duelo entre la Kawasaki Ninja Z1000 SX de Martín Correa y la Suzuki GSX-S750 de Christian Alcalá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La victoria se la lleva Christian Alcalá en su Suzuki GSX-S750 y a continuación enfrentará en la final a la Kawasaki ZH2 de Harold Rodelo. La victoria se la lleva Michael McM tycker en su constellation. El ganador es Harold Radlow en su Kawasaki ZH2, obteniendo de este modo el trofeo de campeón de la categoría de motos de 10 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 9 segundos, donde el primer duelo debía ser entre la Suzuki GSX-R 1000 pilotadas por Andrés Camargo y Wilson Penso. Sin embargo, este último presenta problemas en su motocicleta que le impiden presentarse, por lo que es descalificado. De este modo, Andrés Camargo, en su Suzuki GSX-R 1000, enfrentará a la Suzuki GSX-R 1000 de Edward Manzano en la final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!